Para nosotros es un orgullo este galardón porque ha supuesto un trabajo en equipo de mucha gente, entrenadores, coordinadores, árbitros, escuelas, padres, entonces para nosotros es un orgullo, un trabajo en equipo. El programa de arbitraje participativo se caracteriza por implicar a todas las partes, desde familias, jugadores, entrenadores y la federación, que ha hecho una apuesta muy fuerte por un proyecto que creemos que es innovador. Hemos desarrollado el trabajo con el eje transversal de dignificar la figura arbitral. Es un proyecto muy educativo donde los padres empatizan, se ponen en la figura del árbitro, los jugadores aprenden integralmente lo que es técnica y lo que es compromiso y luego resalta los valores éticos, la honradez, el trabajo en equipo, el compromiso, la responsabilidad.